Su economía estaba en crisis y necesitaba salir a flote como fuera. Se encontró con un amigo que había leído en una revista cómo instalar una radio casera. Se atrevieron y crearon la radio de baja potencia FM San Isidro. Babi hacía reportajes que resultaban muy comentados, contaba su vida y tenía gran ida y vuelta. Los teléfonos estallaban con llamados. Venía la vieja y me decían, ¿cómo me va a ir a mí? ¿Qué sé yo? ¿Entendés? Entonces te escuchaban de noche y decían, Ángel, me pasa esto. O sea, jodía. Una vez decían que era numerólogo. Entonces el último número que sumaba era por él. ¿Y dónde vivís? En la calle 154. 5, 5, 10, muerte. ¿Qué? Y jodía con la gente. Desde ahí fue recorriendo y rotando por otras emisoras. Hasta que un día se encontró con Matías Batanián y lo invitó a sumarse al Canal América. ¡Aplausos! Gracias por ver el video.